Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix, bienvenidos de nuevo a Demolish and Build 2018 Estoy aquí ya preparado para hacer el trabajo que os dije anteriormente del hotel, que es una propiedad Y bueno, voy a ver qué es lo que me pide, requiere una gran cantidad de recursos y trabajo para personalizarlo Pero genera muchos ingresos, nos cuesta 10.000 y vamos a necesitar la grúa de torre Que ya compramos la otra vez y el camión de carga, pues porque tendremos que ir a buscar materiales como me imagino Vale, vamos a apagarla, tenemos 3 fases y tenemos que ir a por modos de construcción de hormigón Vale, donde cargar, me está diciendo que tengo que ir hasta aquí Nosotros estamos aquí, vale, estamos cerquita y lo que voy a hacer es que voy a sacar aquí mismo el camión de carga Camión de carga ¡Pum! ¡Madre mía! ¿Dónde me la saca? Aquí, en toda la farola ¡Vaya crack! Vale, pues vamos a ir para allá Dice que tiene muchos ingresos este hotel, no lo sé, habrá que verlo Porque, como podéis ver, nos hemos gastado un dineral en maquinaria Ya he comprado toda la maquinaria Y lo cierto es que sí necesito recuperar dinero Pero bueno, no estoy muy preocupado porque Como ya sabéis, con los otros negocios que tengo Recupero dinero bastante rápidamente Entre la mina, las casas, los parking y todo eso al final me sube un montón Y a poco que se hace un trabajo en este mapa Lo cierto es que se recuperan muy rápidamente Pagan muy bien, están pagando por ahí entre 15.000 y 20.000 Así que es bastante fácil volver a tener dinero Vamos a venir por aquí Y vamos a cargar Creo que me pedía 3 Ahora mismo ya no estoy ni seguro ¿Qué hacer? Madre mía, 35.000 West Ham Compramos Hemos comprado 5 Y vamos a ir Otra vez para allá, hacia el hotel Yo creo que más o menos sé llegar Aquí no ve nadie Aquí tampoco Estos espejos cromados Fijaos que no se ve absolutamente nada Una mierda Algo que no estaría nada mal que mejorar antes Bueno pues Nos hemos gastado un montón Un lot ¿Cómo se va esto? Nos hemos gastado un montonazo de dinero Y espero sinceramente que Que no me vaya a faltar Porque si no entre medias voy a tener que hacer algún tipo de Trabajo para coger y Y conseguir Tener dinero para terminarlo Venimos por aquí Estoy muy seguro Este es el hotel Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a ir por aquí Fijaos Fijaos el nivel de esta ciudad Eso es un Ferrari A menudo nivel Que tenemos en esta ciudad Tenemos aquí Descargamos Y aceptamos Y aceptamos la tarea Voy a coger Y a quitar el camión de aquí Porque si no lo que va a pasar Es que cuando vayan a pasar coches Se van a coger Y se van a quedar ahí frenados Como suelen hacer siempre Vamos a retirar aquí el camión Seguimos Y a ver En principio La grúa ya la tenemos aquí Por lo que estoy viendo Vale Coloca las paredes de hormigón Con un elevador de grúa Y suelda las vigas Con un soldador Vale Pues vamos a ir a coger la grúa Y a hacer lo primero Que es colocar las paredes de hormigón A ver Aquí Vale Pues tenemos que coger O Pero Pero ¿Qué le pasa a estas cosas? Que se buguea ahí Con un cuadrado negro Vale Tenemos que coger estas paredes Y colocarlas Pues ahí Donde estáis viendo A ver que tal De complicado es Hacer esto Eh Pues sinceramente No sé si hacerlo desde aquí Seré capaz O intentar hacerlo Desde Desde fuera Vale No te importa Vale Están hacia el otro lado Y crack A ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal se hace esto Porque Tiene pinta de ser Bastante complicado Ciertamente Cogerlo desde aquí arriba No sé Que tal se verá Madre mía Pero si se ha caído Una de los Se ha caído uno Vale Vamos Madre mía Que acabamos de liar Colega Vale Vamos a darle ahí Hacia adelante A ver Si soy capaz Es que No me puedo Está bien Pero no me puedo Coger Y no me puedo Inclinar Y eso La verdad es que Lo complica Todo bastante Encima esta Se ha cogido Se ha caído aquí Tanto que ahora Cogerá Vale Creo que ahí la tengo Perfecto 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 Vamos a hacerlo Intentarlo hacer Esta Vamos a intentarlo Hacer desde dentro Fijaos 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 como se mueve el cable La carga Tengo que tener en cuenta Que si Si generamos una velocidad En el cuerpo Luego Se va a balancear Entonces tenemos que intentar Ir Despacio Para que no coja Y Y se lie Vale Uh A ver Sube 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 Vale Vamos a ir yendo Hacia allá Creo que si lo Pongo ahí Uff Ahí está Esto Este trabajo Es bastante Bastante complicado También puede ser que Yo no tengo mucha idea Y por eso me está costando tanto Vale Vamos a echarle un poco Hacia atrás Vale Pues ahí estaría Bueno Bueno Pues la verdad es que La verdad es Que tampoco ha sido Tan difícil Tanto que dice Cerbero Madre mía Que difícil Es usarlo Batserveros Ya ves que Que esto se hace Nada Es que yo soy un pro Bueno Vamos a ir a por otro A ver A ver Donde está No me gusta No me gusta mucho el balance Ese que hace La verdad Me resulta bastante rarito Vale Le hemos cogido otro Le hemos cogido otro Y tiramos hacia arriba De él Vamos a encajar este otro lado Madre mía Madre mía como se mueve La tela Lo bueno es Que Con que pase ya cerquita Pues ahí como veis Ya te lo coge Y te lo encaja Porque es que si no Nos podríamos tirar dos días Para poner esto Yo creo que ahí Lo tenemos A ver Vamos a ir por aquí Está Muy molón Está pero Que muy molón Este trabajo La verdad Me gusta un montón Esto de usar aquí La La grúa Me está molando Un montonazo A ver A ver si se nos deja Balancear un poquito Vamos a bajar Ahí está Vimos Vale pues Nos quedan Madre mía Nos quedan cinco Casi nada Voy a coger primero Las que están aquí Caídas Aunque bueno Ya me imagino yo Que voy a caer Luego todas las otras También O sea que No os preocupéis Vale Y estás A suelo En cuanto quiera Ir a coger una Pum Así las todas A ver Vamos a subir un poquito Un log Me doy contra algo Vale ahora A la Madre Que me parió La que he liado La cojo y la tiro A la carga Menos mal que Esto no se rompe Si no La he cogido Sin ver dónde Eso sí que es pro A ver A ver si consigo girarla Haciendo esto Porque es que si no No veo la forma De girarlo Si os digo la verdad A ver Vale Creo que ahí He conseguido girarla La carga Ahí vamos a bajar Ahí ya está Casi Vale Ahí la tenemos La verdad es que Esta gente No sé cómo quiere Que ponga La de ahí abajo Porque prácticamente Las de ahí abajo Ni se ven O sea Son Son muy graciosos Los que han hecho El juego La verdad Son unos simpáticos Que no veas Vale Yo creo que Más o menos por ahí Yo creo que está centrado Vamos a probar A ver si soy capaz De cogerlo A la primera No 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 te caigas Dios Vale Vamos a ver Y no la liamos Por favor Tirar ahí Bajamos Venga Aquí ya casi estás Una encajada Nos quedan otras tres Que me paso A ver Un poquito más adelante Ahí está No 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 Por tu madre No Uff Madre mía Que cerquita ha estado Vale Vamos a ir A estas de aquí Vale Esa ya está Ahora vamos a ir Por la otra Yo creo que la de allí Enfrente va a ser La última Que voy a coger Que es la que Tengo que girarla Y solo voy a poder girarla Uh Que cerca ha estado eso Solo voy a poder cogerla Si O sea girarla Si toco contra algo No Casi 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 la tiro Entonces Yo creo que con el container Ese Vamos a poder coger Y hacer que se coja Vale Ahí A ver si hay Vale Ahí al balancear Si ya ha llegado a su sitio A ver si con el container Ese Podemos girarla Para coger Y ponerla En su sitio Vamos a ir para allá Ya casi está Está muy guay Este Este trabajo La verdad Esto de tener que coger así La carga Me mola un montón A ver Vamos a ver Madre mía Lo que se balancea O sea Exagerado Esto Se balancea Un montonazo Vamos a ver Si ahora Consigo que se gire Vamos Gírate Ah no No se No se ha balanceado Como debería Ah No se si me la va No se si me va a dejar Poniéndola así Sinceramente No creo Hola Hola La que hemos liado Un momento Vale A ver A ver si ahora No Madre mía La que estoy liando Espera aquí De gracia Tras Está complicado Es que Yo creo que normalmente Abajo Hay una persona Que es la que coge Y cuando lo tienes ahí Cerquita del suelo Vale Ahí ya estaría Cuando lo tienes cerquita del suelo Lo que hace esa persona Es que va a coger Y va A coger Y va a ir empujándolo Y al estar elevado Es bastante fácil Que lo coja Y lo Lo gire De esta otra manera Si nadie que esté abajo O un O que gire De alguna manera Pues la verdad Es que se hace Complicar Pues tenemos que soldar Esto aquí Ya está A ver Está también Soldado A ver Que más Tenemos por aquí Este como veis Es un trabajo Facilito De hacer nada Vamos aquí Esto también Digamos Estos de aquí Que no se me olviden No se si se puede subir aquí Vale Si Se puede subir de aquí Y yo ahí Haciendo el tonto Madre mía Aquí no hay nada Vale Parece ser que no Ya está Me he salido De la obra Así Como quiera Quiera la cosa Vale Vamos a ir por este otro lado Tendríamos Estos de aquí abajo Curioso Yo no sé Como sueldo Con esto O sea Con esto Arreglo La máquina Sueldo Hago todo Bueno Madre mía Que soplete En la leche O sea Con quien no He comprado dos Uno para cada mano Tengo la escalera Esta que la traviso Madre de Dios Vale Estos ya están Ya casi Hemos terminado Nos faltan Solo cuatro Vamos a ver Por favor Lo pongo al hecho Es muy estrecho Vale Pues esto ya está terminado Saltamos por aquí Vale Estaría por aquí Y vamos a ir a ver El cartel Finalizamos la tarea Ok No sé cuántos niveles Habrá que subir El cartel Me imagino que Habrá que subirlo Por lo menos Otro nivel más Bueno 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 No te falta Casi ni subirlo Pregaos ya Que lo tenemos Ya precisamente Ahí arriba Vale Pues nos dice La grúa torre Y una torre Cubos para hormigón Interesante Eso La verdad Que es bastante interesante No necesitamos materiales Para esto Vale Pues aceptamos el trabajo Y nos dice Usa la grúa Para arenar El suelo De hormigón Suelda las Barreras Metálicas Con un soldador Las barreras Verás Serán las Las barras Las barras De las barandillas Digo yo Madre mía Madre mía Que explicación Vale Estas ya están soldadas Tenemos que ir a soldar Estas Parece ser Así que Volvemos a sacar Nuestro soplete Y vamos a ir dándole así O sea Fijaos Y los soldamos En un periquete A esto no se tarda nada Y dice que tenemos 64 Bueno Esto tardo yo A ver A ver Vamos a dar a estas Esto ya está No sé Deben de ser aquellas de allí arriba Otras que faltan Sí porque he hecho 32 O sea que Otro más de estas Y está hecho Aquí está La tarea de las barras O de la barandilla O como la queráis llamar Ya está finalizada Vamos a tirarnos por aquí Y ahora tenemos que hacer El trabajo de la grúa Que consiste en echar el hormigón No sé si tengo que cogerlo En algún sitio el hormigón Vale Luego echarlo ahí Entonces A ver Vehículos Tenemos a nuestra grúa Gancho Y el cubo del hormigón Lo vamos a equipar Uuuu ¿Sabes cómo mola ahí el El cubo de hormigón? Vamos a montar Y ahora mi pregunta es O sea Esto simplemente Esto simplemente está lleno de hormigón Continuamente Y Lo voy echando O como va A ver Vamos a ir bajando Y si Lo de la altura Se calcula un poquito más Vale Vale Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Ahora Para arreglar el suelo Mover Verter hormigón Ya Madre mía Esto va a ser Esto va a ser un trabajo Uff Un trabajo muy pro Es esto Esto ya Es complicado Complicado Echando por aquí Madre mía Madre mía Lo complicado Es esto Esto ya Esto ya Es otro nivel Vamos echando por aquí La verdad es que No es precisamente fácil Si lo quieres ir dejando todo bien tapado No es precisamente fácil Vale Ahí Hemos tapado Todo eso Un poquito más Vamos a ir haciéndolo así Lo madre Lo que estoy liando Si esto fuera la realidad Ya habría echado hormigón Para hacer Diez edificios Ya estamos empezando A cobrar De nuestros Otros sitios Y eso Está guay Porque así voy Recuperando pasta Y me he gastado Un montón En toda esta maquinaria Esto ya lo tenemos Bueno Ahí Ya nos falta poquito Para tenerlo terminado Tenemos que rellenar Toda esta zona De por aquí Bueno Esto ya Terminamos Tardamos bastante poquito En rellenarlo Porque no hay mucho problema Ahí ya no lo da por terminado Pero bueno Vamos a intentar Finalizar un poco el trabajo Para no dejarlo hecho una mierda Venimos por aquí Y ahí Tiro un poquito Para abajo Pero no pasa nada Vale Pues esto ya estaría Ahí ya estaría Todo completo Y vamos a ir Pues a finalizar La tarea Para ver Cuál es La última fase Que tenemos No sé si Habrá que hacer Algo interiormente O a lo mejor Poner algún Tipo de De estructura Más Con la urba Esto ya está A ver Qué más nos pide ahora Vamos Módulos de construcción Módulos de construcción Por aquí El camión de carga Vale No No puedo hacerlo Tengo que irme Hasta aquí Porque si no Pierdo Los materiales Que tengo en él Y no quiero perderlo Porque tengo Creo que son Dos Y lo que me hacen falta Son Me hacen falta Cuatro Así que perderíamos Un montonazo de pasta Vamos a ir por aquí Y vamos a ir Módulos Me reviento el camión Vamos a ir a por los dos Que me hacen falta Que aún no tenemos Y A ver Qué es lo que tenemos que hacer Que me hacen falta Que me hacen falta vale, pues vamos a cargar las anunas vale, lo que tengo son, es uno solo me hace falta tres, compramos vale nos hemos quedado tiritando 18.370 dólares vamos a ir a llevarlos vamos que voy a tener que empezar a hacer trabajos porque me he quedado casi sin dinero hay que empezar ahí a trabajar duro para recuperar todo el dinero que teníamos madre mía con los árboles el camión no gira nada increíble vale, por aquí no viene nadie pues sí viene nadie pero viene lejos vamos a pasar tiene que se espere y para eso esta ciudad algún día será toda mía vamos a poner esto aquí descargamos aceptamos la tarea voy a aparcar aquí el camión encima de la acera sí, estaba marcado pero yo aparto donde quiero y a ver pues tenemos que poner todas esas paredes de ahí luego tenemos que usar como he visto o sea, tenemos que rellenar la estructura de hormigón quiero soldar las barreras metálicas aquí lo pone bien barreras o antes podía tener barreras ya no lo sé madre mía como estoy de la cabeza a ver salimos aquí un momento nos venimos a la grúa esta y ponemos el gancho el gancho ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a por las otras paredes voy a intentar empezar por esta vamos a empezar por ahí por el suelo vamos a empezar para arriba y luego tengo que girar otra vez las las paredes madre mía no salimos de una y nos metemos en otra lo es que el problema es que tal y como está hecho esto no veo donde la estoy encajando no sé si estoy muy arriba si estoy muy abajo vaya bugueo que se ha pegado eso así que no hay que hacerlo así desde fuera porque es que si no si no va a ser imposible vale esta ya está aunque para cogerlo me mola más desde dentro que debería haber de alguna forma de que te movieras un poco más porque no no se ve demasiado hola venga todas al suelo yujuu cuando nos hemos tirado ya sus dientes pues ya tenemos las que quedan que van a dar vale esto de aquí ya lo veo mejor ciertamente porque yo creo que este si voy a coger seguir y encajarlo me cago en la la hemos liado parda a ver a ver a ver ahora para cogerla a ver vamos a poder bien que si no no acierto bueno 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 la que he liado madre mía la acabo de preparar buena he tirado en una pared así como si nada no pasa nada vale vamos a echarlo un poquito hacia adelante si es que lo que no me pasa a mi a ver vamos para arriba hay que tener en cuenta que ahora estoy tirado por lo tanto los mandos me van al revés hacia atrás ahora vamos encajate vale ahí está menos mal uff vale nos quedan 6 bueno casi nada así despacito y que os contáis se ha quedado se ha quedado buen día ¿no? madre mía la que estamos liando con las paredes bueno espero que haya más trabajos de esto porque la verdad es que yo me estoy divenciendo un montón complicado pero me mola a ver vamos para allá este de aquí esta vez por favor no toques el botón de desenganchar y me lo estoy diciendo a mí mismo vale ahí está cierto es que es bastante rápida la máquina así que no se hace muy muy pesado el coger y el y el trabajar con ella yo creo que de hecho las máquinas reales pues no deben de ser si pueden ser tan rápidas pero me imagino que las tendrán limitadas para que no corran más de la cuenta daros cuenta que al día que voy yo con estos paneles de hormigón esta pared de hormigón pues puedes preparar una que alucinas no sé si al ponerla así nos va a dejar vamos a probar a ver si la da por buena no la da por buena y si la da por buena a mí me vale esto ya es suficientemente complicado como para tirarnos aquí tres horas a ver si soy capaz de coger las que están de pies eso es otro tema yo creo que ahí ahí la tengo vamos ahí está madre mía pero qué bueno soy sin ver la he cogido fijaos que pro vaya colega a ver ya está vamos a bajar a este otro lo veo no sé dónde está ahí también la he cogido buena a ver vamos a ver si un poco de suerte vale me la da por joder me la da por buena pero vamos sin pensárselo nos queda por poner dos y ya lo tendríamos vamos a ver no te caigas la madre que te parió vale vamos para allá venga 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 el tiempo es oro esta ya está nos quedaría echar el hormigón que por lo que veo hay que echar un montón la verdad me está pidiendo que eche ahí no sé el otro me pidió me pedía cien si me confundo este me está pidiendo ochocientos casi nada está loco no veo vale ahí está joder mía la que hemos liado un momento vamos a ir girando la verdad es que está súper molón el tema de la grúa ahí hay que decir que se lo han currado un montonazo guapo guapo en mi opinión vale pues ahí estaría la área realizada ahora tenemos que echar el hormigón me imagino que en esas paredes así que simplemente lo que hacemos es venimos aquí ponemos el cubo equipamos y ahí pues fijaos que más fácil más fácil no puede ser que se nos sale vale pues eso ya estaría hacen cuatrocientos ochenta y seis de ochocientos vamos a ver si desde dentro se nos da bien dejarlo ahí un poquito a ver que me buguees vamos a ver donde me lo estás echando por dios lo está echando fuera desgraciado desgraciado adentro ahí lo llenamos echando un poquito hacia atrás madre mía que echamos la vida afuera vale pues ahí ya estaría y ahora nos dice que tenemos que ir a suelda las barreras metálicas con un soldador vamos para arriba me imagino que son aquellas de allí y esas de ahí está mal son noventa y seis un poquito más que antes eso lo hacemos nosotros en nada con nuestro soplete del soplete mágico este no es otro más hay que subir por aquí creo que tampoco vale tenemos que darle a este ya está si os juntáis lo suficiente pues lo podéis ir haciendo así si no pues lo que pasa es eso que se coge y se os va a quedar ahí en plan que os hace a lo mejor que está más cerca y los otros no los hace pero bueno tranquilos que no hay ningún problema como si queréis ir haciendo salteados si queréis venir aquí empezar por medio hacia abajo y luego hacia arriba y total es lo mismo que al juego la verdad es que le da igual me salgo de la me salgo de la valla tío vaya mierda de construcción que estoy haciendo vaya tela venimos a esto ya son los últimos que nos quedan por aquí y me he dejado uno aquí pues ya estaría el trabajo terminado por aquí por aquí vamos a bajar uno más madre mía las escaleras esto esto es la gente bajita qué mierda es esta pero qué mierda hemos construido por dios bueno vamos a finalizar nuestro hotel ahí está hemos terminado ya las tres fases y a ver qué aspecto tiene ahora vamos a ver bueno bueno está bien un poco triste vaya tela tiene o sea mira que somos tristes en esta empresa ponemos valla aquí para que no se pueda entrar pero como no tenemos de subir dinero pues por aquí puede entrar cualquiera así es que si hay cosas que no entiendo pero bueno bueno pues ya tenemos nuestro edificio terminado que como veis no hay nada dentro vaya una mierda de hotel que hemos hecho seguro que la gente va a pagar por esto bueno no sé no es mi problema no soy yo el que va a coger y el que va a pagar así que bueno gente pues ya hemos hecho nuestro primer hotel creo que hay otro otro más que se puede hacer y otras estructuras que puedo comprar iré mirando para ir haciéndolas porque claro el ganar dinero siempre me va a venir bien propiedades el hotel que bueno dice que me da unos unos grandes ingresos veis aquí hay otro que me da muchos ingresos dice pues 1500 de ingreso no sé como no sé que me da antes de que tenga que repararlo me lo de 10 veces no veo yo que sean muchos ingresos pero bueno ahora quiero ir haciendo esos trabajos y además luego pues haré los otros trabajos que sabéis que es donde ya pagan bien o sea fijaos eso ya eso sí es dinero o la mierda que me da el hotel bueno gente pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego